y dos hijos hermosos y pues ojalá y me bendiga con una niña estamos privados, ahorita que no está ella, no lo van a grabar y poner en Facebook pero eso es lo que estoy pidiendo y les digo, era un secreto, porque yo le dije a ella y porque es que cuando nació el segundo no te operaste y me dice, no, porque eso duele, opérate tú y le digo, no, entonces ahí ya está mi salida, ahí está mi entrada digo, porque ahí ya, si el Señor se le place, se le place, es lo que estoy orando pero si me ayudan, amén, donde están dos o tres, amén y pues, amén, pero le agradezco al Señor ya con los dos que me dio Dios me ha bendecido grandemente y pues, amá, te dije que no Gloria al Señor anoche se me olvidó orar por Él, pero qué bueno porque ahora este es el momento, ahora siempre hay un momento especial para el Señor y pues presentamos a José alguien más cumpleaños en el mes de diciembre porque estaba haciendo las cuentas yo, ¿quién cumpleaños, Isaac? el 26 de diciembre ah, qué bueno, sí acuérdense que el 30 de enero es el cumpleaños de de, 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 ¿de quién? de Britney amén y ella, sí, sí pero para que no se le olvide, para que no se le olvide y, y también, este, ¿quién más cumpleaños? en, ya, aquí, para allá al día 12, ¿quién cumpleaños el 12? el año pasado teníamos dos así que hermano Carlos Carlos no me acuerdo, pero apareció otro que cumplió el año el 12 de, el perdón, el 31 de diciembre bueno ¿quién? ¿verdad que sí, hermano Carlos? sí, yo tenía algo así en mi mente porque aunque no lo anoto mi mente como que capta con la mente con la cámara graba el, el momento vamos a estar puestos de pie vamos a orar por todo lo que dijo hermano José presentamos desde ya su petición amén Padre, delante de tu presencia estamos hubieron más Señor que cumplieron años Señor eterno en estos días pero a ti te ha placido que en este momento Señor te presentemos a José Señor tú lo conoces desde que estaba en el vientre de su madre tú le viste Señor su niñez tú has visto Señor todo su caminar Dios mío yo lo pongo delante de tu presencia yo desconozco lo que tú harás con él con su esposa con sus hijos Señor pero hay propósitos eternos Señor eterno hay propósitos eternos delante de ti Señor y esa es la razón por la que venimos dándote gracias Señor y tú has dicho en tu palabra deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón escóndelo en el hueco de tu mano Señor a sus hijos a su esposa Señor envuélvelo Señor en tu manto y que todos sus pasos sean dirigidos siempre hacia ti Señor en el nombre de Jesús que los años que restan Señor sean para ti en el nombre de tu hijo amado gracias Señor amén y amén así los ministros de alabanza para que cantemos ese cántico de feliz cumpleaños tú no vas aquí queda yo quiero oír cómo te dice tu mamá cuando canta y hace Gloria a ti feliz feliz cumpleaños deseamos para ti que los dos hijos de feliz se sientan entre ti feliz feliz cumpleaños que la felicidad que te canta la vida te deseamos felicidades te deseamos felicidad por cumplir un amor Señor te deseamos felicidad happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you 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 happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday y la hermana que estaban diciéndole ahí el apodo de familia, gloria a Jesús ¿alguien tiene un texto para el hermano José? Aleluya ¿vejo hermano Jimmy bien animado? Amén Bueno, Esperanza iba a decir José 1.8 Amén, amén que yo creo que es el que le sigue al hermano Jimmy, ¿verdad? Amén, amén Nunca se aparten de ti este libro en el meditarás de día y de noche para que todo te salga bien Gloria a Dios Entonces, como ya cantamos, ahora contamos Uno, dos y tres ¡Happy Birthday! Amén, amén ¿Y saben qué? No vamos a cortar el tiempo solo vamos a pasar a Manaleti que llegó tarde, Manaleti pero también estuvo cumpliendo año el 10 Amén Bueno, que pase por aquí nos saludé Pues, no quisieron testificar testimonios de de misiones pues lo vamos a testificar testimonios de de cumpleaños Gloria a Dios Aleluya Alabado o sea Dios Hermanos, que Dios les bendiga Este Gracias Pues le doy gracias a Dios por un año más de vida por haberme permitido este llegar a este a este tiempo y pues que que más estoy bien agradecida porque estoy bien bendecida a través de todo lo que he pasado en este año y todos hemos pasado este año muchas cosas que nadie se lo imaginaba y pues este a través de que hace tiempo yo perdí este hace un tiempo yo y mi esposo perdimos un un dinero pero yo sé que todo fue para para bien porque Dios tuvo esta misericordia y este me bendijo muy bien y pues nunca yo le reclamé nada a Dios más bien le di gracias por lo que yo estaba pasando por mis errores y por las cosas que tal vez él este me estaba me ha estado este enderezando mis pensamientos enderezando mi camino y pues este él sabe como lleva todo él sabe como lo lleva y este ha sido un mes de bendición hace poquito me llamó la que le da clases a mi niño y me dice llama este número y le dije ¿por qué? y me dijo este es para la es para para ti me dijo ha llegado una bendición y si llama ahorita y entonces si yo no lo creía y llamé y me dijo este me hicieron unas preguntas y me dijeron pues no vas a creer pero calificaste si me dijo y entonces vas a has ganado un dinero y ese dinero le dije yo no me voy a cocinar tu roba no me dijo es de repente me dijo este es bendición me dijo y dale gracias a Dios y yo como dije yo y este no me lo imaginaba y entonces ahí le di gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas que yo he sido bien desobediente y este a veces he querido yo tener eso de que trabajar pero este yo le decía a Dios tú llevas todo en dirección tuya y yo me dejo llorar por ti y pues y aquí estoy con un espíritu de obediencia en mí y este y pues me ha bendecido mucho y le doy gracias a Dios por todo por la vida de mi mamá de mi papá de mis tíos y gracias a mi tío Jimmy a tía Betty a mi tío Felipe que a pesar de de todo ellas siempre me aconsejan y y pues le doy gracias a todos a a a ustedes a las damas caballeros jóvenes porque me han regalado que sea una sonrisa un abrazo y estoy muy agradecida con todos ustedes y con pastora Paula Marroquín y este que ha sido un gran apoyo para todos y este que más darle a Dios más que gracias gloria aleluya gracias a todos y este que ha sido